Bueno Cabros, ¿qué quieren que les diga? Lo hemos pasado chancho a punta de espuma Hasta yo me metí, ¿qué quieren que les diga? Lo pasamos largo Muy bien Bueno, obviamente todas estas cosas se editan Y uno se puede equivocar, da exactamente lo mismo Hasta retomar, porque siempre lo vamos a pasar bien Con la espuma, que los niños lo pasen bien, que lo disfruten El agua es bienvenida Menos mal que los cumpleaños, y mi cumpleaños también es en verano Así que todos disfrutemos De fan, producciones A pasarla chancho cabros Genial